Día Mundial de la Salud 2016 Gánale a la diabetes Síntomas de la diabetes Constante necesidad de orinar Sed inusual Hambre extrema Pérdida inusual de peso Fatiga Irritabilidad extrema Consejos que pueden ayudar a prevenir la diabetes Mantenga una alimentación saludable Una dieta sana, rica en frutas y verduras Y baja en azúcar y grasas saturadas Puede ayudar a prevenir la diabetes Realice actividad física Al menos 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana Puede ayudar a prevenir la diabetes Y sus complicaciones Hágase el examen de medicina preventiva Esta evaluación es gratuita Y parte de las prestaciones a UGG Para los beneficiarios de FONASA e ISAPRES No fume Fumar aumenta el riesgo de enfermedades asociadas a la diabetes Especialmente al corazón Consulte con su médico Si presenta uno o más síntomas de diabetes Consulte de inmediato con su médico Si necesita más información La recomendación es llamar Al Fono Salud Responde 600 360 7777 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina